Un conductor se dio a la fuga después de atropellar a una señora en silla de ruedas. Victoria Joseph desde el lugar del incidente tiene el informe. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. El accidente ocurrió a las 3 de la madrugada de este jueves. La mujer cruzaba la calle cuando fue impactada por el vehículo que la lanzó más de 20 pies por el aire. La arrastraron desde por acá, la cogieron y la llevaron hasta allá. Con lesiones en su rostro y sus piernas, quedó la señora sangrando a la altura de la calle 54 y la segunda avenida del noreste de Miami. Su silla de ruedas terminó volteada sobre el pavimento. Gracias a la llamada de un buen samaritano, los bomberos llegaron rápidamente a socorrerla. Caminaba en su sillita de ruedas. Ella siempre estaba por aquí, siempre, que día a día, todo tiempo. La conocen hace mucho tiempo a la persona que atropellaron. Según las autoridades, el responsable del choque y fuga conducía un automóvil antiguo modelo sedán de color oscuro. Ahora los investigadores revisan las grabaciones de las cámaras de vigilancia del área para buscar información que los lleve a encontrar al responsable. Trabajadores del sector indicaron que no es la primera vez que sucede un accidente de este tipo. Lamentable es la situación esa, pero hay mucha gente que debe de tener prudencia a la hora de cruzar la calle. Debe de tener muchísima prudencia porque hay veces que los mismos conductores no se percatan o a lo mejor están distraídos. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando últimamente. Aquí hay muchas personas que a veces tampoco se percatan de cuando la luz está para ellos o cuando está para el vehículo. Entonces yo mismo he ido a cruzar ahí y he tenido la oportunidad de chequear la luz para cruzar porque es peligroso. La víctima de 60 años es conocida en el sector. Según algunos trabajadores, suele pasar los días en la plaza comercial. Se estacionan casi en el día entero. Bueno, incluso el jueves yo la vi acá. Afortunadamente la víctima se encuentra fuera de peligro. Las autoridades le piden a cualquiera que tenga mayor información que se comunique con ellos a través de la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Victoria Joseph. Gracias por ver el video.